Ana María Arias se destacó en la televisión, el cine y el teatro, siendo una de las figuras más reconocidas y queridas del entretenimiento dominicano. Su carrera abarcó más de cuatro décadas en las que participó en programas icónicos como Cuánto vale el show, La alegría del país y Nosotros a las 8. También tuvo un exitoso desempeño en el cine donde recibió el premio Iris 2018 como actriz de reparto. En la categoría de comedia por su papel en la película Colau, su último trabajo cinematográfico, fue en la secuela Colau 2 que se estrenará en noviembre de este año. Ana María Arias nació el 25 de agosto de 1951 y habría cumplido 72 años de edad. Le sobrevive un hijo. Su partida ha causado gran conmoción y tristeza en el mundo artístico donde recibió numerosos homenajes y muestras de cariño por parte de colegas y amigos, entre ellos el actor y director Frank Perozo, quien la dirigió en Colau y Colau 2. Expresó, descanse en paz mi querida amiga, duele mucho enterarme de tu partida. En el cielo tienen fiesta hoy con tu alegría. Te extrañaremos, Ana, te extrañaremos mucho. Ana María fue una actriz dominicana que participó en muchas películas de diferentes géneros, desde comedias hasta dramas. Su filmografía incluye las siguientes películas. Colau 2017, una comedia romántica sobre un joven que trabaja en una cafetería en el campo y se enamora de una chica de la ciudad. Ana María Arias interpretó a Doña Margot, la madre del protagonista. El fantasma de mi novia del año 2018, una comedia fantástica sobre una actriz que muere en un accidente en un accidente y regresa como un fantasma para cumplir su sueño de protagonizar una película. Ana María Arias fue la tía de la protagonista. Que león del año 2018, una comedia romántica sobre dos jóvenes que se llaman igual y pertenecen a clases sociales opuestas. Ana María fue monja mayor, una religiosa que ayuda a los protagonistas. Miriam Miente, del año 2018, un drama sobre una adolescente que oculta su identidad racial y su novio por internet. A su familia y amigos, Ana María Arias fue Doña Teresa, la abuela de la protagonista. Trabajo Sucio, del año 2018, una comedia de acción sobre tres empleados de una empresa de limpieza que se ven involucrados en una trama criminal. Ana María Arias hizo el papel de Data, una de las empleadas. El proyeccionista del año 2019, un drama sobre un hombre que viaja por el país proyectando películas antiguas y se obsepciona con una mujer que aparece en una de ellas. Ana María Arias fue con madera, una mujer que conoce el protagonista en uno de sus viajes. El peor comediante del año 2021, una comedia sobre un humorista que pierde su gracia y público y decide contratar a un coach para recuperar su éxito. Ana María Arias fue la madre del protagonista. Malos padres, siendo esta su penúltima película estrenada en el 2023. Leo y Diego son dos oportunistas y mejores amigos que van por el mundo tratando de hacerse ricos sin importar las consecuencias. Al descubrir que posiblemente uno de los dos sea el padre de un niño, ambos deberán de aprender a convivir con él si esperan obtener la herencia que dejó su madre. Ana María Arias hizo el papel de la monja madre superiora. Colau 2 del año 2023, siendo esta su última presentación conocida en el cine dominicano. La secuela de la exitosa comedia romántica Colau que narra las aventuras de Antonio y Laura, una pareja de enamorados que se enfrenta a nuevos retos y conflictos. Ana María Arias repitió su papel de Doña Margot, la madre de Antonio. Ana María fue una actriz que dejó una huella imborrable en la cultura dominicana. Con su talento, su carisma y su alegría, su legado perdurará a través de sus inolvidables interpretaciones y su ejemplo de profesionalismo y pasión por el arte. Descanse en paz, siempre querida. Ana María Arias. De parte de todo el equipo del Punto del Cine.